Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un año más vuelve a celebrarse en Fuenlabrada, Aula, Aula Fuenlabrada, una iniciativa de la Concejalía de Educación que cumple ya su decimonovena edición, 19 años, celebrando esta cita en la que se quiere informar a padres y alumnos sobre el paso de primaria a secundaria. 14 institutos públicos de la ciudad, además de los dos teipsos de Loranca y la Fampaginer de los Ríos, han informado a los padres y niños que han pasado por esta cita sobre la oferta educativa en Fuenlabrada. El Tomás y Valiente ha vuelto a acoger Aula Fuenlabrada que se abrió con una conferencia sobre la adolescencia en Internet y el uso y abuso de las redes sociales. El alcalde Manuel Robles inauguraba esta edición, la decimonovena, destacando la importancia del paso educativo de un tramo a otro. Esta es la decimonovena edición, por lo tanto es un hecho que llevamos muchos años consolidando este proyecto, que es fundamentalmente para que las familias y los chicos y chicas que terminan sexto de primaria conozcan in situ, a través de esta exposición, pues la oferta educativa que en secundaria realizamos. Este ha sido el primer acto oficial al que ha acudido el director de Área Territorial Sur de Educación, Manuel Bautista, precisamente en la ciudad en la que reside y donde hasta hace poco era concejal. Bautista ha asegurado que Fuenlabrada es una ciudad muy bien dotada desde el punto de vista educativo. Fuenlabrada está muy dotada, muy dotada, desde un punto de vista educativo está muy dotada. Si ustedes se cogen el listado, si entran en el buscador de centro de la Comunidad de Madrid y ven Fuenlabrada, está muy dotada. Creemos que la Comunidad de Madrid hace una apuesta muy clara por el sur y en Fuenlabrada la oferta educativa es fantástica y así se lo recordaré una y otra vez a quien me lo pregunte. Este año Aula tendrá dos ediciones más, una en abril para hablar del paso del instituto a la universidad o la FP y en marzo para abordar la entrada en la educación infantil. El concejal de Educación de Fuenlabrada, Isidoro Ortega, ha recordado al director territorial de la zona sur de Educación, Manuel Bautista, la falta de respuesta del consejero regional en lo que se refiere a las propuestas educativas que hace dos meses le trasladaron en una reunión en la que estuvo presente el alcalde Manuel Robles y el propio concejal de Educación Fuenlabreño. Manuel Bautista Monjón, ex concejal del PP en Fuenlabrada, acaba de estrenar su cargo al frente de la dirección del área territorial de Educación Madrid Sur y ya tiene sus primeras reivindicaciones. El edil de Educación Fuenlabreño, Isidoro Ortega, le ha enviado un WhatsApp recordando el compromiso del consejero regional Rafael Fangrieken de responder a las necesidades que tiene la ciudad y que en la reunión de hace dos meses le trasladaron. Desde entonces le han enviado dos cartas pidiendo una respuesta o reunión sin resultado. Por eso Ortega ha recordado esta situación al nuevo director territorial. Preguntado por una mayor sensibilidad de Manuel Bautista por ser de la ciudad y haber sido concejal de aquí, Ortega ha dicho que el movimiento se demuestra andando. ¿Que el señor Bautista Monjón, habiendo estado de concejal en esta ciudad y siendo de Fuenlabrada, eso pueda ser una ventaja para la ciudad de Fuenlabrada? Pues yo soy de la opinión de que el movimiento se demuestra andando, lo veremos. De momento lo que hemos comprobado es que el señor Fangrieken no responde a los llamados del alcalde, llamados por escrito, de cartas del alcalde reiteradas. En la reunión con el consejero de Educación, Fuenlabrada planteó la posibilidad de firmar un convenio para cubrir las necesidades educativas actuales, entre ellas, por ejemplo, más oferta de formación profesional, o también se volvió a insistir en la propuesta de inversión para mejorar las instalaciones de los centros, de forma que por un euro que ponga la comunidad, el ayuntamiento aporte otro. Y les contamos ahora que los alcaldes de Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares, junto con la concejala de empleo de Getafe, se han reunido esta semana en Fuenlabrada para reclamar a la Comunidad de Madrid más presupuesto, más ayuda económica para las oficinas municipales de intermediación laboral, unas oficinas que aseguran los regidores cumplen una labor importantísima en el fomento y la creación de empleo. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora de los huertos comunales de Fuenlabrada, porque estos huertos, que en principio ya saben ustedes que estaban pensados para desempleados, se van a sacar a concurso también para mayores. No obstante, se seguirá dando prioridad a los parados de larga duración en estos huertos comunales, que recuerden, se entregaron hace casi ya un año en la ciudad. Y la prioridad siempre va a ser la misma, toda la gente que esté parada, interesada en participar, en adquirir un huerto comunal, es la prioridad, porque es una de las cosas que queremos solucionar, porque tenemos como en torno a cinco huertos sin funcionar, cinco o seis huertos que están ahí parados y que los hortelanos se nos quejan de que esos huertos que no están trabajados perjudican al huerto que está trabajado, entonces hay que hacer algo. Y vamos a mirar un poco hacia ese lado, hacia el lado de la gente que esté parada ahora mismo y que tenga opción. Entonces, se abre un nuevo plazo, no tengo las fechas todavía, para que aquellas personas que quieran acceder puedan. Pero yo creo que vamos a hacerlo extensivo también un poco a las personas mayores. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha recibido este viernes a la plantilla del Montaquit Fuenlabrada y a su presidente, José Quintana, por la clasificación para disputar la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. Ya saben que tendrán lugar los encuentros en La Coruña y que el Montaquit Fuenlabrada se enfrentará al Real Madrid. Con esta información nos despedimos hasta dentro de siete días. Robles ha recibido oficialmente a la plantilla del Montaquit Fuenlabrada que se ha clasificado para disputar la fase final de la Copa del Rey 2016 de baloncesto. Al acto ha asistido también el presidente del club, José Quintana, y el resto del equipo técnico y directivo. El alcalde ha aprovechado la ocasión para felicitarles por su clasificación y por los buenos resultados en la Liga Endesa. Además, les ha reconocido que lleven el nombre de Fuenlabrada allá por donde van, uniendo su nombre al de palabras como trabajo, esfuerzo, constancia y dedicación. El Montaquit Fuenlabrada disputará en La Coruña entre el 18 y el 21 de febrero esa fase final de la Copa del Rey y lo harán jugando contra el Real Madrid el día 19.